Gracias Pablo por la bienvenida, estamos con el técnico de River con Marcelo Gallardo. Bueno Marcelo, lo primero que me parece preguntarte en cuanto a cómo encargan este partido de hoy es si es fundamental asimilar el golpe del otro día desde lo mental, de recuperar esa autoestima y ese ánimo que me imagino que después de una derrota dura siempre aparece. Sí, claro, claro, es entender que estas cosas en el fútbol pasan, que a veces nos ha tocado vivir situaciones diferentes, reconocer, ¿no? Como lo hemos hecho, reconocer desde la realidad que hemos sido, que el rival fue mejor que nosotros, que nos pegó duro y nos ganó una serie. Chau, listo, se terminó. Y a partir de ahí levantarse y pelear. Por lo menos esa es la esencia, es mi esencia y la que trato de transmitir a mis futbolistas. A partir de ahí tenemos 19 fechas ahora para empezar a, empezando el partido de hoy, para levantarse y seguir peleando como tiene que ser. Y en las horas posteriores, ¿notaste esa reacción que pretendés del grupo? ¿Empezaste a notar? ¿Cómo? En las horas posteriores al partido, ¿notaste esa reacción que pretendés del grupo? Desde lo anímico, ¿cómo fue? Bueno, empezaremos. Esto se da en un contexto en el cual hubo pocos días, pocas horas de recuperación, de un partido a otro, pero ya listo, ya está. A partir del viernes, cuando empezamos nuevamente a preparar el partido de hoy, ya había que empezar a meterse el torneo nuestro, el torneo local. También entendiendo que vamos a estar en la pelea, que tenemos que estar en la pelea, recuperándonos, pero no nos vamos a quedar, yo no reconozco un equipo, por lo menos un equipo mío, que a través de un golpe o una dura derrota se quede lamentándose en el piso como si no hubiera nada más, ¿no? Ya está, hay que asimilar y seguir, porque esto sigue, el fútbol es eso, la vida es eso. Así que desde ese lugar creo que, bueno, empezando por el partido de hoy, tenemos una posibilidad de empezar a recuperar lo nuestro. ¿Qué clase de rival es gimnasia? Como todo rival, como todo equipo argentino, siempre complejo, complicado, con sus virtudes, con su pelea también, ¿no? Porque es un equipo que viene peleándola. Y, bueno, juega en su cancha también con su deseo de ganar, así que lo vamos a tener claramente difícil, pero, bueno, para nosotros es una buena alternativa de empezar a ver si podemos meternos en esta pelea de campeonato. Y la última que te hago, la lectura que hacés del torneo, o la visión que tenés del campeonato, ¿es el campeonato más parejo de los últimos tiempos en la Argentina? No sé, recién inicia. En muy pocas fechas ninguno ha sido regular. Entonces, lo único que tenemos a favor dentro del contexto nuestro es que nosotros ahora tenemos solamente el torneo, que creo que no había pasado antes. Que yo recuerde, no habíamos tenido la posibilidad, desafortunadamente, de tener que enfocar todas las energías en el torneo. Así que es la primera vez. Tal vez eso, empezando desde hoy, nos dé también un foco importante donde mirar. Gracias, Marcelo. De nada. Chau. Ahí está. Gracias.